¿Estamos con uno de cuco? Uno de cuco, creo que está uno de cuco. Hay uno de cuco y hay dos de cuco. Ahí está, ahí está. Acá está uno, acá está uno, acá está uno. Estaba riéndome cuando los escuchaba porque mis zapatos bailan solos. Yo cada vez peor bailo, pero mis zapatos y zapatillas siguen bailando. Mirá, está ahí. Hugo tiene las legítimas zapatillas que bailan solas. Bailan solas, bailan solas. Bueno, acá está la gente, están los palmeras. Así como en Santiago del Estero está la Chacarera, así como en la zona de Corrientes está el Chamamé. Bueno, así como en distintos lugares del país está el distinto tipo de música. Acá está la cumbia santafesina. Fíjense cómo está la gente. Están probando, cuando estén listos me dicen. ¿Estamos listos? Miren la gente. Vinieron a ver los palmeras, ¿quieren escucharlos? No los escucho más. Vamos, cacheto, ahí va. Vamos, ¿qué tal? Ahí está. Arrancamos con los palmeras, muchachos. Esta es la fiesta santafesina, es la cumbia de Santa Fe. Bienvenidos a todos. Vivo en Argentina, para todo el país, los palmeras. Adelante, vamos. Sí, una vez que veníamos. Vamos juntos. Vivo en Argentina, para todo el país, los palmeras. Vivo en Argentina, para todo el país, los palmeras. Y lo canta el país. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A ver, vamos a brillar, mi amor. A ver, vamos a mostrarle a todo el país, cómo hacemos palma en Santa Fe. A ver. Vamos a brillar, mi amor. Un saludo para Lalo Mir. Para Carra Conte. Y saludos a los palmeras, eh. Fuerte las maritos. Estamos aquí, con este paisaje espectacular. Desde el puerto local. Fuerte arriba. Palma, 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 palma. Para todos los amigos de Santa Fe, que están recibiendo, a través de la televisión pública. Para que te cante aquí, Rosario Recreo Cagliotti. Con los palmeras, sus amigos. ¡Vengo! A ver, esas palmas, arriba, bien alto. Bien fuerte las palmas, a ver. Fuerte, sí. Para que te Rosario, que está aquí con nosotros. Buenos Aires. Voy a bailar, el rock, el ritmo, luna, pa' de atoncer. La butaca y brillar, como mi héroe, la gran bestia por. ¿Dónde estamos todos? A brillar, mi amor. A ver, esas palmas, alto. Vamos a brillar, mi amor. ¿Otra vez? A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Vamos a saltar, fue con los palmas, a ver. Vamos a las palmitas todas. Ciudad de Santa Fe, capital de la cumbia. Con estilo, con clase. Sus amigos, los reyes de la cumbia. Pal, 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 palma. Para que lo disfrute todo el país. Toda la gran querida Argentina. Los palmeras. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, mis amigos, maravilloso. Bienvenido. Mirá cómo está la gente. Viste vos que tenemos mucha barra acá, bueno, todos santafecinos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchos saludos para Lalo y para Carla. Y bueno, felices de que estén ustedes aquí esta tarde, visitando Santa Fe y conociendo tantas cosas lindas que tenemos. Sí, y esto, como decíamos, venite, venite, porque yo te escuchaba cantar y lo decías, Santa Fe es la capital de la cumbia. En distintos lugares del país, por ahí se baila otro ritmo, está la chacarera, está el chamamé y aquí en Santa Fe es la cumbia santafesina. Es un estilo de música identificado así, cumbia santafesina. No hay muchos estilos de cumbia en todo el país, pero bueno, nosotros nos identificamos con este ritmo. Bueno, y la gente se engancha, veo, porque están todos enloquecidos. Sí, enorme. Bueno, aquí estamos, amigos, un día espectacular, un día de calor. Vamos a ir a Buenos Aires, ha salido el sol, están los palmeras, está la gente que quiere, mirá, mirá cómo están todos, están todos los palmeras, los palmeras. Estabas, bueno, muchas gracias a la gente. Bueno, vamos a Buenos Aires, Lalo, Carla, en un ratito regresamos, tenemos mucho más todavía para compartir, en un rato seguimos desde aquí, desde Santa Fe capital. Ya volvemos. ¿Cuánto hacía que no veíamos hinchadas?